Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que tengan un hermoso día. Mi nombre es Alba Belgar, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Esta es su casa, a todos los que son nuevos. Bueno, el día de hoy el video se trata de, voy a mostrarles cómo yo hago las pupusas, pero es a mi estilo, pues todos saben que yo soy hondureña y el queso aladoreño es mi esposo y por él fue que aprendí a hacer las pupusas, así que les voy a mostrar cómo yo las hago, como les digo, va a ser a mi estilo. Sé que muchos lo hacen de diferentes formas, pero esa es la forma que yo las hago y el video se lo estoy haciendo porque muchas me pidieron que se los haga, porque vieron la vez pasada en un video que le estaba haciendo pupusas a Angie, mi comadre de Compartiendo Glamour, así que pues les voy a mostrar cómo yo las hago y va a ser a mi estilo, ahí sí hago cosas diferentes, pues las personas aladoreñas, ahí discúlpenme, porque pues es a mi estilo como las voy a hacer. Y aquí tengo los ingredientes, a ver, aquí tengo un camarógrafo muy especial, mi esposo me está ayudando, porque él quiere que le haga pupusas, entonces si quiere que se los grabe también porque me lo han pedido, aquí tengo las cosas que voy a usar, pues acá tengo ya como los tomates, ya está todo lavado, el repollo que voy a usar para el curtido, las zanahorias también para el curtido y para la salsa, tomates, chiles, cebolla y chile dulce y estos aquí, estos serranos, eso es lo que voy a usar, les digo, ya está lavado, voy a estar usando eso y acá tengo los condimentos como este consomé de pollo, orégano que es para el curtido, especies, ajos, sal de ajo, este que es así cilantro con achiote, como voy a echar a la salsa y acá tengo esta que yo le pongo a la salsa de que hago, le pongo este que es así, se llama el pato y es con jalapeño, este es el queso que yo uso, pero también este pueden usar el que dice Monterrey, este es el mozzarella, traigo lo que dice Monterrey, también lo pueden usar y acá tengo maseca, que es la que voy a estar usando y también tengo aceite y estas son las cosas que yo voy a estar usando para las pupusas, así que, y los frijoles, pues ahorita les voy a mostrar como yo los hago, es, nomás quería mostrarles los ingredientes que tengo acá, pues esto es todo lo que voy a estar usando, también voy a estar haciendo pupusas de calabazas con queso, así que les voy a mostrar como yo lo hago, nomás las voy a hacer de frijol con queso y las de calabaza con queso, porque pues nosotros no comemos de chicharrón, así que pues no, no sé ni cómo se prepara el chicharrón para hacerla, porque no pues no comemos puerco ni nada, va a ser de frijol con queso y queso con calabaza, así que espero que se queden en el video, les guste, bueno lo primero que voy a hacer es como preparar los frijoles para ponerlos acá con aceite para que se pongan, pues para sofreírlos, para que se pongan duros y después poderlos mezclar con el queso, eso es lo primero que voy a hacer, bueno y lo voy a poner en esto acá, acá los tengo ya, ya este, creo que en un video anterior ya les dejé como yo preparo los frijoles, como los cocino y pues los que somos de centroamérica, estos frijoles se llaman a este frijol rojo de seda, así se llaman, miren, y pues yo no tengo, este, no hago medidas ni nada, sino que yo preparo y a veces los dejo para otro día, porque a mi niño le gustan mucho y a mi esposo pues las dejo preparadas, ok, así, y aquí a los frijoles pues acá le voy a poner tomate, cebolla y le voy a poner este sal de ajo y consomé para prepararlos, para que queden con sabor, no le voy a poner mucho porque como ya tienen sal cuando ya están cocinados, así que no les voy a poner mucho acá y como les digo pues no tengo medida para cocinarlos, yo hago pues les voy a poner tomate, cebolla, no les voy a poner mucho pero si me gusta que estén con sabor, también le voy a poner consomé de pollo y tampoco con medida, yo me lo he hecho un poquito, le pongo sal de ajo, le voy a poner más tomate, como la mitad del tomate y pues así, eso es así pues como yo preparo los, hoy lo vamos a licuar, pero primero voy a poner también acá la aceit, la cenera con el aceite, bueno, ya aquí está la frijera con el aceite que se está calentando, rápido licúa las cosas, acá está la frijera con el aceite, acá tengo hirviendo agua, esta agua es para el repollo, para el curtido que voy a hacer, por eso la tengo ahí hirviendo, porque la voy a usar, como les digo pues yo no tengo nada, lo que voy a hacer ahorita es por medida, sino que es por lo mal de otra parte, sal no le pongo porque como ya los frijoles tienen sal cuando uno los cocina, vamos así a fuego medio y pues taparlos porque como cuando está hirviendo tira para arriba para que no haga reguero y como en uno cada minuto irlos meneando porque están con fuego medio, irlos meneando para que no se vayan a quemar, pues dejémoslos así, en lo que los frijoles se cocinan, vamos a preparar lo demás, voy a preparar la salsa y el repollo, ahorita les muestro como lo hago, lo voy a preparar primero la salsa, esto va a ser para la salsa, ya tengo aquí las cosas lavadas, les dije que las semillas lavadas, de los tomates, todo lo que voy a usar, a la salsa si le pongo de este chile, pues no lo voy a picar bien porque me salió muy bien, pues ya le puse chile dulce, ahora le voy a poner de estos porque a mi esposo le gusta que le quede bien picosa la salsa, yo le pongo de esta salsa de pato porque me gusta el sabor que le da, sé que muchas no le ponen pero pues como les digo opción de cada quien, yo también a este le pongo un ajo, así, ajo así, de estos y también le pongo sal de ajo pues también me gusta ponerle el ajo de estos así y aquí le voy a poner consomé, no tengo medida, así que, así, también le pongo un poquito de este, este es comino, también le pongo un poquito, que más, bueno, nomás esto, voy a poner otro poquito de consomé, así, y le voy a poner un poquito de agua, y así, esta es la forma que podemos mover los mijones y les digo, ahí ya se están, ya se están, este, esto, cuando se los pone aquí, hasta que se ponen, este, bien duritos para poder, pues, revolverlo con el queso, pero así, poco a poco, hay que tener paciencia porque no es como que rápido se van a, se van a poner duros, hay que tener paciencia, este, se me había olvidado, este es para la salsa, también le pongo un poquito de este a la salsa, es este, así de sazón goya, que es con culantro y achiote, y le pongo un poquito, ay, disculpen que se me había olvidado, no sé, a muchos creo que no le ponen, pero yo sí me gusta ponerle porque le da el sabor bien rico, vamos a licuar todo esto, y ahorita voy a, ya se lo hago aquí, ya se lo viendo desde rato, le voy a apagar porque aquí voy a poner la, voy a poner lo que es la olla para la salsa, a la salsa yo le pongo también un poquito de, un poquito de aceite, nomás poquito, 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 así, nomás me sería algo, jeje, con un poquito de fuego, tenemos aquí, y ahí está, voy a echarle un poquito de agua, un poquito de agua, no más para lavar el aquí, vamos a dejar hasta que ya está hirviendo, lo vamos a dejar con un fuego medio también, pues estar pendiente, hasta que ya está hirviendo, lo sacamos, bueno, le apagamos nomás el frío, se me había olvidado decirle que también voy a ocupar vinagre, yo uso este vinagre blanco, que es para el repollo, voy a seguir con el repollo, nomás voy a hacer la mitad, porque nomás es para nosotros tres, mi esposo, y Ariel y yo, nomás la mitad voy a hacer, listo, le pongo cebolla al repollo, esta es opción de cada quien, lo que le quieran, este, porque a muchos no les gusta así la cebolla cruda, yo le pongo cebolla, pero yo se la pongo como en agua, en agua, como en agua hervida, la voy a poner ahorita en agua hervida, para que se le vaya un poco el, el olor a cebolla, acá tengo la zanahoria también, voy a rallarla, voy a ocupar este que tengo acá, y voy a mover acá, miren que está sirviendo la salva, la dejamos que hirga otro poquito, y le apagamos, repollo, creo que eso no tiene, no tiene mucha ciencia para partirlo, pues así como hice lo de la cebolla, que la cebolla la tengo acá, para que se le vaya el olor, pues miren, el repollo yo así lo hago, este gruesor, y eso es rápido, el repollo, bueno, pues lo vamos a dejar así con, con el agua que está caliente, vamos a dejar así como por unos, dos minutos, para que se ponga como, como transparente, para que se ponga este, como más suave, lo voy a dejar así, hoy yo lo que hago, que aquí le pongo la sal, ahorita que está con el agua, le pongo la sal, y tengo la sal aquí, esta ollita que parece calabaza, un poquito, y se lo movemos, aquí a la cebolla le voy a poner el orégano, para cuando ya el repollo esté en los dos minutos, agregarle todas las cosas ahí, y ponerle el vinagre, yo se lo pongo acá a la cebolla, y este ahorita que está el repollo, se lo vamos a poner allá, este es el que le da el sabor al repollo, el orégano, y huele bien rico, ¿verdad? lo dejamos así, esperamos a que esté el repollo, que se cocine, ya van a estar los repollos, yo los dejo hasta que están, este, como bien duritos, y luego los dejo que se enfríen, para poder ponérselos al queso, así, con un juego bien bajito, esta es la maseca que se usa para las pupusas, bueno, acá en Estados Unidos, esa es la que usa uno, pero en el país de uno, pues las hace con maíz, ¿verdad? las hace con masa de, así natural, bueno, yo aquí la, la masa, pues tampoco no tengo medida, porque a veces la dejo la masa, y pues me sobra, hago tortillas, pero ahorita como nomás está mi esposo y mi niño, miren, voy a hacer este poquito, bueno, antes de preparar la masa, lo que voy a hacer es, tirarle el agua al repollo, porque ya pasó lo que, el tiempo que dije, mucha gente le echa, después de, de ponerle el agua caliente, le echa agua fría, pero pues yo no, no le hago eso, no, hoy aquí le voy a revolver todo, la zanahoria, y la, miren, la cebolla con el orégano, y acá también, yo le voy a poner, este, vinagre, así, hoy lo revolvemos, pues ya no le voy a poner sal, porque ya se la puse, allá, pues opción de cada quien, como lo quieran hacer, mucha gente también acostumbra ponerle, este, los chiles, jalapeños, pero pues es opcional, ya la salsa está picosa, ya no más, miren, ahí está, y el oréganito, es el que le da, como el sabor, creo que ahí por ahí se le ve o no, camarógrafo, se le ve el orégano o no, sí se ve, sí, ahí se le ve el orégano, al repollo, ay me disculpan todos los salvadoreños, porque yo sé que pues lo hacen de diferente forma algunos, y pues esta es la forma que yo aprendí a hacerlo, yo cuando me casé con mi esposo, no sabía hacer las pupusas, fue que aprendí cuando ya me casé con él, yo le enseñé, él me enseñó, bueno, así lo voy a dejar, hoy lo voy a tapar, y ya está listo, la masa, yo, pues yo la, miren, lo preparo con agua de, bueno, pues es el agua que ocupamos para tomar, con eso es lo único que le voy a poner, mucha gente le pone, mucha gente le pone aquí a la masa aceite, o le pone un poquito de consomé, pero yo lo hago con la pura agua, no le pongo nada, miren, ya está bien amasada, no tiene ni, no tiene este pelotas, nada, por eso les digo que, que poco a poco le vayan este echando el agua, para que no se les hagan, no se le haga pel, como pelotosa la masa, miren, y no la dejen este muy aguada, ni muy dura, para que cuando, pues a la hora de hacer la pupusa, sea más fácil, porque si está muy dura, se les va a reventar, a la hora de ponerle todo adentro, se les va a reventar la masa, así que no la dejen muy dura, pues, y tampoco muy aguada, ya está lista, se me había olvidado lo de la calabaza, este, voy a rayarla, lo que voy a hacer aquí a la calabaza, yo le voy a poner este, sal, le voy a poner sal, porque, pues, esto lo único que hago, ponerle sal a la calabaza, y la voy a dejar un ratito, para que le salga, pues, toda el agua que tiene, y luego la vamos a, como a exprimir, para que, quede seca, sin agua, la vamos a dejar un ratito así, tenemos acá todo listo, esto lo vamos a guardar, ya lo ocupamos, hoy voy a preparar los frijoles, voy a ponerle queso, no le voy a poner mucho queso, porque le voy a ir poniendo poco a poco, y así, le pongo frijoles, y esto, con la mano, yo no dejo muy caliente, los frijoles, porque si los dejo muy calientes, el queso se pone, como bien chicloso, y no me gusta eso, se derrite mucho el queso, si los frijoles están muy calientes, listos para hacer las pupusas, si, hoy voy a arreglar, lo que es el queso, con el de la calabaza, bien como la calabaza, tiene, tiene agua, yo lo que hago, que se las, pues le saco todo eso, como les digo, yo no más, yo no más hago pupusas de calabaza con queso, y frijol con queso, porque pues no comemos chicharrón, y no le voy a poner nada tampoco, porque ya le puse sal, y no le voy a poner nada tampoco, y no le voy a poner nada, para que no se vayan a pegar las pupusas, limpiar el comal con aceite al principio, y así, y ya, bueno, yo sí, aprecio las pupusas, ¿ya anda con hambre? sí, tengo que hacer un sacrificio, comerme estas pupusas, bueno, miren, yo las hago así, mucha gente, bueno, esta es la forma en la que yo las hago, y ahí es opción también, lo que ustedes le quieran poner, si le quieren poner poquito, bastante, si quieren que tenga mucho que, que comerle la pupusa, aquí es donde yo me pongo el aceite, miren, a nomás acá, mucha gente le pone el aceite, cuando la pupusa está en la, cuando la pupusa está en el comal, pero yo no, yo se la pongo, cuando la estoy haciendo, miren, y así, rápido, seguimos, seguimos, yo lo que agarro, miren, yo la, como puede ser una tortilla, la redondeo, así, le pego, y hago como un hoyito, así, y ahí le pongo los frijoles, miren, yo las hago como medianas, ni muy grandes, ni muy pequeñas, y luego ya que está así, la cierro, y toda la masa que sobra, yo se la quito, miren, y le pegan así, y hoy aquí uno se pone como, pues el aceite, y ya, otra vez la redondea, como que va a ser una tortilla, y ya, ahí le pega, no muy duro, para que no les quede deforme, ahí está ya, y miren, se les nota ahí la comida, todo, y aquí, pues darle vuelta, vamos a servir las pupusas, ya tengo aquí los primeros clientes, ya tengo aquí los primeros clientes, vamos a servirles pupusas, señor, ¿dónde está el dinero? ¿el dinero la pupusa? ¿cuántas vas a querer? este, uno, me voy a poner todos así, no voy a llegar, no voy a pedir una pupusa, por una, y yo la voy, y pues le ponen la salsa, la salsa arriba, o también mucha gente, pues le pone el repollo arriba, a las pupusas, y ahí le ponen todo arriba, pero yo les la pongo así, así, y ya pues, vamos a comer, muchas gracias, por todo su apoyo, espero que el video, les haya gustado, yo lo hice, porque muchas me pidieron, que les hiciera el video, de pues como preparo las pupusas, y como les digo, este video, es como yo las preparo, no quiere decir, que así son exactamente, como las preparan, en El Salvador, porque esta es una comida típica, es un platillo típico, de El Salvador, pero me tocó aprender, por aquí el señor, que es salvadoreño, y así es como yo las hago, espero que les guste, que algunas cositas, las haya hecho, como exactamente las hacen, gracias por todo su apoyo, que tengan un hermoso día, y buen provecho, a todos los que estén comiendo, vamos a comer nosotros, provecho, y así es como yo las hago,